Las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana en la región Cosa Chica afectaron el puente provisional en el municipio de San Marcos, el cual volvió a colapsar, dejando incomunicadas a cientos de familias de la zona norte de esta localidad. Concepción Torres Hernández y Noelia Arcos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que este puente sea reparado a la brevedad, ya que es de vital importancia que se restablezca la comunicación en la zona. Pues necesitamos que arreglen el puente porque así quedamos incomunicados, pues todas las comunidades de ahí para arriba, pues necesitamos una emergencia de enfermedad, ¿cómo la vamos a hacer? Muy complicado y muchas personas que son de edad pues no pueden bajar y subir la escalera. Por su parte, Vicente Ojeda Mendoza, director de protección civil en San Marcos, indicó que auxiliarán a las personas cruzando el puente con escaleras de madera, mientras se hace un aproche, que es una estructura como especie de banquetas o guarniciones que ayudará a tener mejor fluidez para el traucente sobre el puente en construcción. Pues se pedía reponer el material que se llevó el agua, pero pues de nada va a servir porque va a ser lo mismo, lo va a volver a llevar y vamos a estar en las mismas condiciones. Tenemos programado aquí hacer un aproche para mayor fluidez a la gente, pero estamos en espera de la maquinaria, pero hasta ahorita no ha llegado nada. Esta es la cuarta ocasión que el puente provisional de San Marcos colapsa a casi dos años de construcción desde el paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. Los trabajos son realizados por parte de la federación. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.